Protesta por la fusión de Monsanto y Bayer. El grupo ecologista Amigos de la Tierra de Europa ha escenificado un matrimonio infernal frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas. Denuncian la fusión de las compañías Monsanto y Bayer. Creemos que estas asociaciones tienen un impacto tóxico en nuestra alimentación. Si se permiten estas fusiones, pensamos que será un matrimonio en el infierno. Va a ser malo para los agricultores, para los consumidores y para la naturaleza. Creemos que la Comisión Europea debe impedir estas fusionas. La comisaria europea para la competencia, Magrete Vestager, deberá decidir si la fusión viola las leyes antimonopolio y la libre competencia. Monsanto es la única empresa autorizada por la Unión Europea para vender maíz genéticamente modificado. Monsanto es la única empresa que deberá decidir si la fusión viola las leyes antimonopolio y la libre competencia. Gracias.